Bienvenidos al podcast de actualidad del día 23 del mes de septiembre del año 2024. Las noticias pueden parecer malas, pero realmente son buenas, y es que probablemente Sánchez se esté cocinando a baja temperatura en sus propios jugos. Luego entenderéis por qué digo esto. La exdirectora del Instituto de la Mujer, que tenía presuntamente una trama con su pareja, que fue destituida, sigue obteniendo subvenciones del Partido Socialista y también toca hablar de inmigración. Luego hablaremos de todas las maldades, todas las fechorías que va haciendo el PSOE. Ahora van a emplear también la abogacía del Estado para apartar a los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Ya habíamos visto la semana pasada que iban a echar mano a la Fiscalía. Ahora también de la abogacía del Estado. Esto es coherente con que nos creyeran a todos contra el juez Peinado, empleando a Zaida de quien estuvimos hablando el otro día. Ya sabéis que la van colocando en entes públicos para aumentarle la nómina. Hablaremos también de un juez que Sánchez no llegó a querellarse con él como sí ha hecho con el juez Peinado porque archivó la causa de las mascarillas falsas de Salvadorilla, acordaos de aquel megacontrato de 2.500 millones. Estaréis pensando, tú no os habías dicho buenas noticias y esto son todo noticias terribles. Luego entenderéis por qué. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hablaremos también de Feliz Bolaños, que ha impuesto confidencialidad sobre el tema de los indultos. El que nada debe, nada teme si lo quieren ocultar del escrutinio público por algo será. Con lo cual es posible que les vaya a estallar. Luego cuando hablemos del independentismo entenderéis por qué. De Begoña tenemos en total tres noticias. Las cosas no pintan nada bien para ella. ¿Cómo os quedáis si os digo que el gobierno estuvo adjudicando millones de euros a Guacalúa? A la empresa de la directora de Guacalúa. Porque una cosa es decir, esto es lo mismo pero con más pasos, ¿no? Pero una cosa es decir, mientras se estaba negociando el rescate Air Europa del Grupo Globalia por parte de la SEPI se estaba financiando la actividad de Begoña en el Africa Center a través de la filial Guacalúa, también del Grupo Globalia que ya de por sí huele mal. Y otra cosa diferente es decir, que se le estaba dando subvenciones que dependen de Sánchez directamente a la directora que llevaba a Guacalúa, que financiaba la actividad de Begoña en el Africa Center. Es distinto, porque nos saltamos un paso. Es decir, cada vez Begoña está más acorralada. Veremos también un par de noticias más de ella. Sobre que exigió miles de euros para ella y para los profesores del máster. Y también sobre que la UCO está acercando al Lama cada vez más. Sobre todo a colación del envío de dinero a República Dominicana. Recordad que hay varios Falcon que volaron sin justificación. Ha dicho país caribeño conocido por el lavado de activos. Y también tenemos un par de noticias sobre el hermano de Sánchez que las veremos. También hay que hablar de Moncloa. Que a colación de todo esto temen cadenar varios reveses. Y parece ser que se confirma que Jessica, la presunta amante de José Luis Ábalos, estuvo a nómina de empresas públicas durante dos años. Supuestamente no era ese el caso. Había sido menos tiempo. Y ahora ya reconocen que la tuvieron dos años enchufada. Toca hablar también de la figura de Yolanda Díaz. Cada vez más débil, el empresariado quiere quitarla de medio. Y los independentistas, por su parte, podrían dejar caer a Pedro Sánchez. Esto hay que leer entre líneas. Porque puede haber tres posibles explicaciones. La primera, que todo sea una teatralización de cara a su electorado. Saben que se desgastan apoyando a Sánchez. La segunda, que sea un hórdago al propio Sánchez para que les dé más cosas. Y la tercera, que consideran que Sánchez está ya amortizado por los escándalos de corrupción que va a caer. Y no quieren que les arrastre en su caída. Verdaderamente, podría parecer que Sánchez es un sobreviviente nato. O que se puede reponer de cualquier golpe. Y lo cierto es que hasta ahora ha sido así. Pero en cualquier momento podría ser la gota que colme el vaso y que caiga. Tened en cuenta que tiene varios frentes abiertos. Y con que uno se le desmorone va a ser un efecto dominó. Nadie tiene tanta suerte. En serio, yo creo que las últimas noticias invitan al optimismo. Toca hablar también de política internacional. Concretamente de Alemania y de las elecciones donde Alternativa para Alemania podría dar la sorpresa. En las elecciones de Brandeburgo, como ya pasó en Turíngea. Y de Economía, concretamente hablaremos de Hacienda. Y de cómo se está comiendo el ahorro de los españoles. Al punto de que el 40% de su recaudación proviene de las rentas de capital. Lo he dicho de otra manera. Proviene de ustedes y de mí. Que somos los tontos que pagan la fiesta al todo gratis. Del todo público. Del todo vale. Vamos a empezar por el Instituto de la Mujer. Como ya os adelantaba, la exdirectora del Instituto de la Mujer, destituida por los contratos amañados, sigue obteniendo subvenciones del PSOE. En mi otro canal tenéis un vídeo específico sobre la susodicha. Donde repasamos toda su polémica con el tema de los puntos violeta. Y también la hemos mencionado anteriormente en otros podcasts de este mismo canal. La exdirectora del Instituto de la Mujer, cesada tras la polémica de los contratos de los puntos violeta, Isabel García, continúa recibiendo adjudicaciones de administraciones públicas para gestionar espacios morados contra la violencia de género. Recientemente, el Ayuntamiento de Catarroja, en el área metropolitana de Valencia, ha otorgado a la empresa de dicha persona, vinculada a García y su pareja, la gestión de los puntos violeta durante las fiestas mayores. En total, pues le entregará 1.680 euros sin incluir impuestos y la alcaldía obviamente es del PSOE. La relación entre la alcaldesa y García no es nueva. En marzo de este año, el consistorio también le entregó 1.000 euros para una conferencia impartida por la socióloga Carmen Ruiz Repullo. La polémica en torno a Isabel estalló cuando se reveló que desde mediados de 2022 hasta su destitución, las empresas gestionadas por ella y su esposa, también asesora del PSOE, habrían recibido más de 250.000 euros en contratos públicos. Tened en cuenta que estos puntos violeta carecen de utilidad práctica de cara a reducir las agresiones sexuales, que es todo un gigantesco brindis al sol, un brindis al sol, eso sí, muy caro, que sale de nuestro bolsillo y que lo único para lo que vale es para criminalizar a los varones, que no hacemos nada, mientras que los que sí que son agresores, pues obren con impunidad. Toca hablar también de la cuestión de la inmigración. El gobierno ha fletado 8 aviones con más de 2.000 inmigrantes ilegales desde Canarias a la península solo en septiembre. Habrá quien diga que no se les puede volver en caliente porque tiran por la borda los pasaportes. Todos estos vienen con teléfonos móviles de última generación. Aparte de que hay otras vías, como test de ADN para poder... De hecho hay empresas especializadas en ello para poder deducir de dónde vienes. Vienen con teléfonos móviles con la ubicación registrada. Tú puedes hacer un rastreo a través del teléfono móvil del usuario para saber de dónde viene. Eso de que no se pueden deportar en caliente es mentira. Lo que sí que es verdad es que gigantescas redes clientelares que se están lucrando de este drama humanitario mientras se depauperan nuestros barrios. Esa es la realidad. No los devuelven porque no les da la gana. En Italia se ha reducido la inmigración ilegal un 60%, precisamente porque han actuado contra las mafias de trata de personas y contra las ONGs mafiosas. Bueno, no me enrollo más. Vamos con la noticia. Las entradas ilegales en el archipiélago canario han tomado fuerza en las últimas semanas. También, por cierto, en Barajas, Madrid. Las autoridades españolas ya avisaron de ello. Ante el volumen de llegada, desde el Ejecutivo se sigue optando por repartir el problema por toda España, hasta el punto de que solo durante el mes de septiembre han fletado 8 aviones con más de 2.000 inmigrantes ilegales que no deberían estar aquí. El último de los vuelos ha tenido lugar ayer, 22 de septiembre. Se trasladó a 300.000 inmigrantes ilegales subsaharianos. Según las fuentes de AENA, con el vuelo de este domingo el gobierno suma ya en total 8 aviones en lo que iría de mes de septiembre. Recordad que estamos a mediados, que ni siquiera hemos acabado el mes. Y el problema de esta impunidad es que, claro, si en Italia no te dejan pasar y en España sí, y en España pues te ayudan de hecho, no ponen los servicios públicos a tu servicio, el mensaje que tú mandas a África es seguir llegando que mirad que bien nos atendemos. ¿Esto qué va a provocar? Pues no solo que no se reduzca el problema, sino que vaya a peor. Yo tengo muy claro que hace mucho tiempo que se tenía que haber obrado. No es mañana cuando hay que actuar, había que haber actuado ya ayer. Ayer o antes de ayer. Vamos con las fechorías del PSOE. La abogacía del Estado pide apartar al conservador Macías del debate sobre la amnistía en el Constitucional. Todo ello después de que, bueno, como recordaréis, Teoro García Gea entregara el Constitucional a Bolaños. Esto es una canallada. La abogacía del Estado está para defender los intereses del Estado, no para defender los intereses personales de San Chinflas. Los servicios jurídicos del Estado se han dirigido contra este juez en cada uno de los asuntos sobre la polémica medida, medida que, por cierto, recuerdo que es inconstitucional. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido últimamente, la amnistía parece hasta algo que pasó hace mil años. Y hace un año fue cuando ocurrió. De hecho, recordad que las elecciones fueron el 23J. Estamos a 23 de septiembre de un año después. La abogacía del Estado ha presentado una batería de recusaciones contra el magistrado conservador José María Macías. Los servicios jurídicos del Estado se han dirigido contra Macías en cada uno de los asuntos, un total de 20. Se suma así al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que os recuerdo que podría ser imputado próximamente y que no debería de ser el fiscal general del Estado. Pero bueno, aquí Sánchez hace lo que le sale de los huevos, que ya digo, que siga con esa línea que lo que va a hacer es ponerse más clavos en su ataúd político. En concreto, se trata de una declaración emitida antes de que siquiera se conociera el texto de la ley. No hay texto de la ley, pero ya están aquí diciendo lo que van a hacer. Bueno, esto es ridículo, lamentable, dantesco, no hay palabras en castellano para definir todo esto. El juez contra el que Sánchez evitó querellarse archiva la causa de las mascarillas fake de Illa. Aquí uno que deduce que se está coaccionando a los jueces. ¿Cuál es la realidad? Pues probablemente que se esté coaccionando a los jueces. Pedro Sánchez se creyó en julio contrapeinado por prevaricación. El presidente del gobierno evitó incluir a otro juez, Carlos Valle, que fue quien rechazó la última instancia, la petición para declarar por escrito en la causa que investiga a Begoña Gómez. Nunca trascendieron las razones por las que el dirigente socialista aplicó este doble rasero. El presidente del gobierno declaró el pasado 30 de junio, bueno, realmente no declaró, aunque guardó silencio. Y él, por cierto, no tenía obligación de declarar contra Begoña, pero sí podía haber declarado contra Barrabés. O sea que no declaró porque no le salió de sus morenos huevos de señor que ocupa la Moncloa. El presidente del gobierno había solicitado días antes prestar testimonio por escrito. De hecho, hay quienes dicen, y yo me inclino a pensar que es verdad, que la querella estaba interpuesta con anterioridad y que la sacaron ese día para desviar la atención del hecho de que Sánchez no declaró. La querella de Sánchez no menciona a Valle. La jugada soliviantó a los miembros de la carrera judicial que denunciaron el doble rasero. Valle sería el encargado de instruir la causa si peinado resulta apartado. La esposa de Sánchez y el propio presidente del gobierno han registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sendas querellas contrapeinado por prevaricación. Con esto lo que se buscaría sería dañar la imagen pública del juez y darle a todo esto un barniz de juicio político cuando en realidad lo que está haciendo el juez es su trabajo. Bolaños impone confidencialidad a quienes digitalizan los archivos de los indultos del 1 de octubre y de los seres, es decir, que pretenden que haya más opacidad y que los ciudadanos y la prensa no podamos fiscalizar la acción de este gobierno de cara a perdonar los errores políticos mientras que a los ciudadanos de a pie nos machacan a diario. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el trifálico que diría María Jesús Montero, Bolaños ha contratado a una empresa experta en gestión de archivos para digitalizar los expedientes de indultos, entre ellos los de los golpistas catalanes del 1 de octubre y de los ERE, la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, el órgano encargado de tramitar, tendrá próximamente todos los expedientes y documentos relacionados con esos indultos. Ha contratado por cerca de 40.000 euros a la empresa Norddata para esta tarea a la que ha exigido confidencialidad, es decir, que nosotros no vamos a enterarnos de a quienes han indultado. Me parece, pues bueno, otra raya más al tigre, pero, por otra parte, infame. Giro en el caso Begoña Gómez, con esto abrimos el bloque de tres noticias de Begoña. El gobierno adjudica 6,3 millones a la empresa familiar de la directora de Guacalúa, es decir, Leticia Laufer. Según desvela Libertad Digital, Leticia Laufer es asesora de finanzas e innovación, empresa dirigida por su padre, José Luis Laufer. En la ejecutivo de San Chinfla, se ha adjudicado 6,3 millones en contratos públicos a la sociedad. Se trata de la empresa familiar de la que fuera directora de la filial de Globalia Guacalúa. Y aquí puedo sacar dos lecturas. Lo primero, que es un premio. Lo primero, bueno, dos lecturas no. Lo primero es lo primero. No hay por qué subvencionar con el dinero de los españoles a empresas privadas. Cada uno que se busque la vida. Eso es lo primero. Y por ende, las públicas de entrada deberían de estar a mayor parte privatizadas. Pero bueno, a lo que voy. Dos posibles lecturas. La primera, que sea una recompensa por haber financiado la actividad de Begoña en el África Center y la segunda, que sea un premio para que se calle la boca, porque ya sabéis que ya ha tenido que ir a declarar en el caso de Begoña frente al juez peinado. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, peinado, investiga la conexión de Begoña a la empresa Globalia y Carlos Barrabés. La filial del grupo empresarial de los Hidalgo patrocinó el IE África Center de Begoña y el ejecutivo socialista rescató a Globalia con más de 600 millones de euros. Según los datos del registro mercantil, el padre Letizia Laufer es el presidente de la sociedad y su hermana Aranzazu Laufer desempeña el cargo de consejera. Según su perfil público profesional, Letizia Laufer es asesora de finanzas e innovación y bueno, pues el caso es que han sido rescatados. Se habría hecho en varios contratos diferentes de fomento a DIF y Renfe y algunos serían de 7.294, otros de 11.000, etc. Luego les concedieron un millón de euros. Todo ello hasta sumar la cifra que habíamos visto al principio, una cifra clamorosa porque estamos acostumbrados a que con el cambio de peseta euro nos parezca hasta poco, pero 6,3 millones de euros es una verdadera barbaridad. Begoña Gómez exigió 182.676 euros en sueldos para ella y los profesores de sus másteres. Recordad que también Begoña Gómez empleó fondos de la Complutense para la página web que estaba llena de ilegalidades, que era para su interés personal y que también se iba a comer a restaurantes de menú degustación o a restaurantes orientales porque ella no va a comer un menú del día. Eso es para nosotros que somos la plebe. Begoña Gómez fijó en 182.676 euros los sueldos en concepto de dirección y codirección. El máster en captación se imparte en dos modalidades. Por el primero, Gómez reclamó 15.000 euros para ella, además de 4.500 para coordinación y 23.900 para el profesorado. Y en la otra modalidad se asignó también 15.000 euros tócate los huevos cuando ni siquiera daba la clase porque no era presencial. O sea que la daba menos, pero cobró lo mismo. Gómez pretendía cobrar 22.176 euros más para la dirección y codirección y como avanzó en su diálogo y diario, la Complutense decidió retirar el máster desde que la dirección no solicitase la renovación. La UCO sitúa a Aldama al contacto de Begoña al frente de la organización criminal con desvío de dinero dominicana. Que es de tú a saber si no han enviado también dinero de la Begoña o del hermano. Pero bueno, eso lo tendrá que demostrar en un futuro el juez. La UCO sigue con su trabajo de investigación de la trama PSOE y todos los datos volcados de los móviles confirman que Víctor de Aldama, al contacto de Begoña, se encuentra con un puesto muy destacado en la cúpula de la organización criminal. La conversación. Entre la conversación, César, uno de los miembros de la trama, le envió una nota de voz a Arantxa, otra de las personas dentro de la red, con el siguiente contenido de audio. A ver, ahora te cuento. Los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más. En total, 10.000 dólares cada uno no podemos llevarnos más. Entonces la idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar. Entonces ahora te digo a ver cómo lo hacemos y el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las 5 de la tarde en el vuelo, ¿vale? Ahora te cuento. Conclusión de la UCO. Bueno, pues la conclusión es eso, que hay cohecho tráfico de influencias y que son una organización criminal. Y aquí pues yo me pregunto si los vuelos del Falcon no era porque Begoña estaba haciendo lo mismo. Y ahí cada uno que saque las consecuencias que quiera. Toca hablar ahora del hermano. El hermano de Sanchín Flash vive oculto en casa de líder del PSOE de Badajoz mientras le dice a la jueza que reside en Portugal. Esto choca con lo que vamos a ver después de que Hacienda hace caja con el ahorro, es decir, con nuestro bolsillo. Sánchez, hermanos, pueden evadir impuestos y nosotros no. Escribe Alejandro Entrambas Aguas para el debate. El músico, hermano de Sánchez, vive de manera oculta en una vivienda propiedad de Rafael Lemus, líder del PSOE en Badajoz. El debate ha localizado el hermano de Sanchín Flash residiendo en un territorio español mientras declara a la magistrada Beatriz que se encuentra en Portugal. Al mismo tiempo, la Guardia Civil continúa investigando los nexos que relacionan al músico con la trama Coldo, ya que ambos tenían en Elbas su sede. Este periódico ha visto en reiteradas ocasiones al hermano de Sanchín Flash entrando y saliendo de un piso ubicado en Badajoz. El inmueble cuenta con 287 metros cuadrados y tal y como figura en el registro de la propiedad está en hombre de Rafael Lemus, senador del PSOE y líder del partido en Badajoz, que ha dicho que no tiene que dar explicaciones sobre quién entra en su casa, pues sí tiene que darlas porque el hermano está imputado. El hermano de Sánchez entró en Tailandia con las fronteras cerradas en plena pandemia. El hermanísimo del reverendísimo llegó a Tailandia y consiguió entrar en el país en agosto de 2020 en plena pandemia cuando las fronteras estaban cerradas con motivo de la enfermedad según se recoge en la documentación de la Organización Mundial de Turismo y del Banco de Tailandia. Tailandia cerró totalmente las fronteras al turismo internacional. A partir del 1 de octubre de 2020 se reabrió finalmente el turismo. Sin embargo, pues este señor estuvo hasta 90 días y cuando se abrió el turismo lo hizo con medidas bastante restrictivas. Tailandia aparece como el primer nexo de unión entre el hermano de Sanchinflas y la funcionaria de la ONU Caur y Masumoto que recordad que intentaron colocarla aquí entre Bolaños y Cándido Conde Pumpido y Álvarez. Esta trabajadora es la madre de la hija que tienen en común como desveló este periódico. Y bueno, también lo que comentaba yo de que era de interés del ministro de Asuntos Exteriores Álvarez contó con el apoyo del gobierno bueno, todos los apoyos que le dieron y también que tenía intereses en Mauritania y recordad que en Mauritania vamos a invertir 500 millones de euros. Moncloa teme encadenar varios reveses judiciales la imputación de García Ortiz Ábalos y el respaldo al juez peinado. Escribe María Jamardo para el debate en Moncloa crece la resignación. Los distintos frentes abiertos para el gobierno y los tribunales en un escenario de máxima tensión parlamentaria con los socios de investidura supone un problema latente para los de Sánchez. Capítulo aparte son el resto de causas en las que los socialistas anticipan varios reveses judiciales. Los de Sánchez dan por amortizado al que fuera confirmado como el máximo titular del ministerio público es decir que podría caer hasta en dos ocasiones pese a la declaración de inidoneidad dictada por el Consejo General del Poder Judicial. Una cosa es que García Ortiz esté desacreditado tanto interna como externamente y otra muy distinta que sea imputado por el alto tribunal que habrá que ver si ocurre o no. Luego también tenemos lo de Begoña y será la audiencia provincial la que decida. Recordad que han pedido la causa al juez peinado para ver si la archivan o continúan las pesquisas. Toca hablar ahora de Jessica la presunta amante de Ábalos. El gobierno admite que Jessica trabajó dos años en la pública y Neko. El gobierno ha reconocido un error de información y ha corregido la duración del empleo de Jessica amiga de Ábalos buena amiga. A través del portal de transparencia se indicó en un primer momento que Jessica había trabajado durante año y medio sin embargo el ejecutivo socialista rectificado es decir que le estuvimos pagando su nómina durante dos años y vete tú a saber si los sobres que le pasaba a Ábalos no salió también de dinero público. El secretario de Ineco Alberto Torró ha emitido una nueva resolución bajo el asunto rectificación resolución de solicitud de información es decir que se confirmaría pues que la estuvimos manteniendo más tiempo de lo que nos habían dicho. Desde Ineco se han percatado el error después de que el periódico desvelara que Jessica amiga de Ábalos recibió una autorización por parte de la empresa pública para no acudir a su puesto de trabajo los días 25, 26 y 28 de marzo en las que acompañó a Ábalos en dos viajes oficiales la joven asistió a actos del Ministerio de Fomento así como a eventos relacionados con el Partido Socialista es decir que no solo es que estén putañeando presuntamente sino que además les pagamos la fiesta y bueno también denuncia en el caso Jessica ha sido Justitia Europa quien ha interpuesto la denuncia recordad que Ábalos se encuentra ahora mismo en plena guerra abierta contra Marlaska y contra Oscar Puente su sucesor toca hablar de Yolanda Díaz vicepresidenta ministra de trabajo pero ex líder de suma recordad que dimitió el empresario ningunea a la Yolipoli en Cataluña y prefiere la interlocución con Urtasun bueno Yolanda Díaz está más quemada que la pipa de un indio Fomento y Pimec dan por amortizada a Yolanda y posen su mirada en Urtasun el empresariado catalán no es ajeno al declive de Yolanda Díaz en su visita a Barcelona el pasado jueves la ministra de trabajo mantuvo encuentros con las patronales pero tras su empeño fructuoso de persuadir a la COE en Madrid bueno pues como adelantaban en el titular prefieren a Urtasun por una parte el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa desaprobó el incremento del coste para las empresas mientras que el responsable de Fomento Josep Sánchez rechazó que una ley regulase la cuestión en detrimento de la negociación colectiva en cualquier caso más allá de las razones el empresariado catalán es consciente de la pérdida de peso de Yolanda Díaz toca hablar ahora del pulso de Junts la lapidaria conclusión de Junts tras la reunión con el PSOE en Suiza esto ya no tiene solución insisto que bien podría ser una teatralización de cara al electorado o un hordago a Sánchez pero sí que es probable haber dado cuenta de que no hay presupuestos y de que Sánchez tiene muchas causas abiertas que acontezamos a la a la caída futura de Sánchez que ojalá Pedro Sánchez se ha lanzado a la desesperada negociar con Junts tras tres días de reuniones y el intento topado con un muro este domingo se queda un punto muerto la delegación socialista encabezada por Santos Cerdán sigue sin convencer a los de Puigdemont que dicen que esto ya no tiene solución el ya no tiene solución solo puede interpretarse como una ruptura definitiva pero está por ver la certificación puede llegar en cuestión de días esta semana toca botar de nuevo el techo de gasto del estado paso imprescindible para que pueda haber un proyecto de ley de presupuestos que recuerdo que lo ha solicitado ya Bruselas si los siete parlamentarios de Junts votan en contra la posibilidad de Sánchez puede sacar adelante perdón de que pueda sacar adelante las cuentas sería imposible la conclusión es que esto ya no tiene solución Junts lo sabe mantenerse la Moncloa sin cuentas a día de hoy es una condena política fatal y Sánchez al borde del abismo ojalá ya digo que es posible yo no canto victoria todavía pero sí que es posible política internacional nos vamos a Alemania los sondeos prevén una historia victoria alternativa para Alemania este domingo a las elecciones regionales de Brandesburgo el partido patriota alternativa para Alemania ha puesto su mirada en las elecciones de Brandesburgo un ejercicio con el que buscan consolidar su liderazgo hablan también de los buenos resultados de Turingia y Sajonia desde la Gaceta la contienda tiene lugar en un momento de elevada tensión a nivel nacional en un país polarizado el candidato Hans Krizov-Berns parte como favorito es el fundador de la asociación anti-inmigración Zunkunheimat considerada por la oficina estatal como una agrupación de extrema derecha bueno esto es lo que dicen siempre lo cierto es que todo el mundo está hasta las narices de la inmigración ilegal y de los problemas que lleva aparejados como puede ser el incremento del precio de la vivienda el incremento de la inseguridad el incremento de la delincuencia y el dumping laboral la última encuesta de intención de voto es de un 28% seguido a poca distancia del candidato socialdemócrata recordad que Olaf Scholz está también bastante bastante quemado Hacienda hace caja con el ahorro bloque de economía dispara un 40% la recaudación de las rentas de capital es decir que van a por el que menos tiene a una parte el gobierno de Sanchinflas le repele que haya gente que gane unas decenas de miles de euros buena prueba de ello es la subida del tipo sobre la base del ahorro esto provoca que los grandes capitales los que tienen dinero se marchen de España pero parece que les da igual Hacienda no tiene escrúpulos y se beneficia el EMA cuanto más ganen mejor de las plusvalías ya se encargará después la agencia tributaria y es que el acumulado los 7 primeros meses del año ha recaudado en concepto de retenciones por plusvalías de fondos de inversión y por rendimientos de capital 5.821 millones de euros bueno pues si tú eres rentista y puedes vivir de las ayudas perdón de las ayudas de las rentas te vas a Portugal y allí no te se hablarán como en España en la cifra más alta recaudada por estos conceptos estaríamos ante el doble de la recaudación de los 7 primeros meses de 2020 y la tributación de los fondos de inversión a la hora de vender las participaciones es la misma que si se tratará de la venta de acciones entendemos por lo tanto que cualquier persona que viva de invertir pues se va a ir también te hablan de los ingresos en el IRPF es decir esto te lo cobran incluso si eres pensionista también de la gente que invierte en bolsa y todo ello pues a lo que va es a que la gente con dinero se marche de nuestro país para que no les hablen no hay otra con esta noticia vamos por concluido el podcast de hoy día 23 de septiembre y muchísimas gracias a todos por verme